Hola mis amigos de Imperio Nano, estamos en el Aeropuerto Internacional de Sacramento y estamos viendo que las maletas están en huelga. El Billy Bechata y los muchachos estamos viendo todo cuando la maleta están diciendo que honestamente ellas no quieren bajar por el problema de que no se le están resolviendo. Están metiendo mucho peso, están en huelga, así que ellas dicen que no van a barrer ahí hasta que no se les resuelva su caso. Le desinformó el Ciri Guillén. Oye, ¿esto es lo que pasa? Que la gasolina subió, entonces las maletas no quieren subir la gasolina, si no bajan la gasolina las maletas no bajan de ahí. Ajá, ya dicen que no van a bajar de ahí. Bueno, pero ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Vamos a preguntarle a Armando. Mano, ¿qué te parece? ¿Cuál será la solución para ese problema? ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, que baja la gasolina. Si baja la gasolina, la maleta baja. Bueno, también la tenemos aquí en Ciri. Ah, hay maletas de hasta el 1970. Ciri, ¿cuánto crees que será la solución para esa maleta? ¿Qué podrán ya decidir, qué podrán hacer a ese aspecto? Bueno, yo lo que opino es que mi maleta está allá arriba y hasta que no bajen la gasolina no van a bajar la maleta. Y yo quiero que baje porque mi maleta está allá arriba. La última maleta de ayer es la mía, mírala allá. ¿La azul? La azulita que está allá, la azulita esa. Y tengo problemas con eso que yo trabajo. Ahí va, vamos. Tenemos con nosotros, tenemos con nosotros el Charrito ahora. Charrito, ¿qué te parece a ti? ¿Cuánto piensas que debe ser la solución para que la maleta baje de ahí? ¿Qué deben hacer? Yo estoy acechando porque hay demasiada maleta y no sé cuál es la mía. Entonces, yo necesito un estuche para el bongó y la tambora y creo que me voy a llevar una de esas que me hacen un buen trabajo. Ahora, para los hombres que están enamorados y que están oficiadas a las mujeres y quieren salir de ellas, ahí está el baúl de los recuerdos también. Exacto, ahí está el baúl de los recuerdos. Y el NSC para que le lleguen a los bañales a los chamaquitos. Oye, Billy. El maletín de Billy cuando era... Tenemos el maletín de Billy cuando era... Tenemos el maletín de Billy segura. Ahí para acá, Billy. Ahí tenemos el NSC. Eso es por la ruta. Esta forma de la colonquilera es manager de Billy segura. Esta forma de la colonquilera es manager de Billy segura. Aquí tenemos... Sígueme, sígueme. Aquí tenemos el baúl. El baúl. El portavilla y el otro. El portavilla es un caballero. Es ahí. El traba y ahí le cae arriba. Es como a ver. El traba y ahí le cae arriba. Gracias.